Soy Melvin y soy Scott Somos jugadores de básquetbol y jugamos todos los días Bueno, estoy activo tres versas a la semana La gente dice que soy muy alto y Scott es atletico Vamos a alrededor Melvin Saltado ¡Suscríbete! 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 Cuando tu codo debe terminar por encima de tu cambieza ¡Suscríbete! 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 a la peleta cuando estás en defensa.